Queridísima gente de YouTube, ¿cómo se siente? ¿Cómo están todos psicópatamente? Mi gente, hoy yo les voy a enseñar a montar un poco de taza fin así. Este eje no es tan fácil de poner como ustedes creen, así que sigan viendo. Vamos a empezar esto, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Tenemos el estrator, mire, este es el esticopata de estrator. Mira, le entramos el estrator normal ahí, tenemos un estrator para eso. Aflojamos. Sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien. Le quitamos la tuerca, miren, le quitamos la tuerca. Le quitamos la tuerca, ¿qué es lo que pasa con esta tuerca? Se fue para afuera, ahora hay que ponerlo de este lado. Pásale de este lado, psicópata, pasa por este lado. Mira, le ponemos el estrator ahora del otro lado, ustedes saben, para que lo suelten para atrás. Sigan bien, 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 sigan bien. Eso es para quitar el brazo, normal, lo procedemos a darle en que sea dos vuelticas esto. Recuerden, es un estrator, lo pones del lado de la roca para que el brazo pueda salir psicópatamente, para que el brazo salga de una vez. ¿Cómo ven qué tiempo nosotros hacemos esto? Estos centros siempre son difíciles, ni más cuando tienen muchos huevos como tienen ahora. Le damos vuelta ahí. Vamos a ver si se fue para afuera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Salió, miren qué fácil sale el brazo, pero muchas veces el que no tiene el estrator tiene que darle con un plano y un martillo. Sigan viendo, muy fácil, darle con un plano y un martillo también. Si tú no quieres darle con un plano y un martillo, tú tienes que comprar este estrator, pero mientras tanto siempre hay que darle con el plano y el martillo. Así que vamos a hacer la misma versión de este lado ahora. Vamos, vamos de este lado. Vamos de este lado, le entramos al estrator. Aflojamos, aflojamos, ¿verdad? Empecemos a sacar nuestra tuerca para afuera. Sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien. Sacamos la tuerca, mirenla aquí donde está. Le entramos al estrator de este lado. Acércate más para que vean el proceso bien. Entramos al estrator, ahí, ahí donde se lo están entrando, ahí. A veces no quiere entrar bien, pero se lo están entrando psicópatamente bien, ahí vamos. Vamos ahora a darle con la llave. Sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien. Ahí es cuando le digo que hay un problema. Mira, yo fácilmente lo voy a sacar ahora dándole con el martillo, pero primero tengo que hacer el proceso de este lado. Vamos, vamos, póntemele aquí para que yo vean bien. Vamos, vamos a pasar ahora a este proceso que es, que es un proceso quitándole todo, quitándole todo esto. Vamos a aflojar esto así, tapándole con el martillo. Espérate, que hay que buscar cincela, se me lo llevaron, no déjame buscarlo. Déjame pensar dónde fue que se me lo llevaron, dónde fue que me lo movieron. Ah, ok, vamos a darle con esto. Vámonos aquí, vámonos con este eje. Le damos aquí. Le aflojamos esto, que esta es la roquita que lleva del primero, normal. Vamos a darle aquí a ver si está aflojo o no está aflojo. Está aflojo esto. Vamos para afuera. Sigan bien, sigan bien, sigan bien. Vamos a ponerle esta ajustable, a ver si con esta ajustable ya gira, normal, ya voy. Sigan bien. Acércaselo bien para que yo vean cómo está girando la cosa. Sigan bien. Sigan bien. Ahí casi me doy en la cara, pero nada, no me di. Sigan bien. Aflojamos bien la tuerca. Recuerden que afloja para atrás. Cuando la bicicleta está volteada, las dos tuercas aflojan para atrás, las dos. Aquella afloja para atrás, esta afloja para atrás. Esto es que, ya que tiene problemas y no resuelve con el detrás. Por eso puede pasar casi siempre. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien, ya salió bastante. Ahora le ponemos el alicate de presión para no parar de darle vuelta y sacarlo más fácil y más rápido. Así que, le entramos el alicate, ¿verdad? Y lo cerramos. Y vamos a darle para afuera. Ahora sí. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Y ahí salió de fácil. Miren que está dañado. Miren cómo soltó toda la bola y toda la vaina de una vez. Lo soltamos. Y para que salga de este lado, yo lo voy a hacer así, miren. Yo lo voy a dar como si fuera de punta, como el martillo. Tú ves para que empujen el eje, miren. Mira. Sigan bien. 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 A pesar de eso, no quiere salir. Entonces yo lo voy a hacer fácil y sencillo como lo tiempo hace. Vamos a mandar este propio eje. Un eje de los mismos que yo le voy a poner. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en el alicate. Esto le pasa a uno casi siempre. Lo pongo en el alicate. Sigan bien, ¿verdad? Ahora lo pongo ahí. Y le doy un solo puertazo para afuera. Vamos a ver, déjame ponerme de este lado. Así que vamos a darle para afuera ahora. Sigan bien. Sigan bien. Está bien duro eso. Sigan bien. Y salió así de fácil. ¿Ustedes vieron cómo salió? Camarógrafo, ponde que va, ponde que va. Está ahí, está ahí todavía. Ah, sí, está ahí sí completamente porque como que se envado. Vamos a ver si esta tuerca está afloja o está aprieta. Vamos a probar. Póndele el alicate así normal aquí. A ver si lo podemos aflojar. O para ver si no. Vamos a ponerle el alicate. A presión de verdad se lo puse ahí. Vamos a ver. Recuerden que afloja para atrás. Vamos a darle con esta llave puesta al alicate a ver qué pasa. Vamos a probar. Más o menos. ¿Cómo está eso? Así. Está afloja la puerta. Se fue. Es para atrás que afloja. Recuerden que es para atrás. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan viendo. Recuerden que afloja para atrás esta tuerca. Para atrás. Que afloja para atrás. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Y ya se la quitamos esta tuerca. A ver, si quedamos afloja el alicate. Aflojamos, lo quitamos de la rueda. Vamos a pasar este trapito ahí para que se limpie eso. Para limpiar esto aquí normal. Eso está limpiecito. Ahora vamos a proceder a poner lo que es. La primera tuerca. Esta es la primera tuerca. La que lleva del lado del plato. Esta es la del lado del plato. Por eso es que viene con un. Como si fuera con un stock. Eso es un stock que no deja que la tuerca pase. Tú sabes que esta es rosca completa. Mira, esta es roca completa. Y lo que la para. Es seguro que está aquí. Pero esta nuestra viene con su stock de fábrica. Así que vamos a entrársela. Recuerden. Entra para adelante. Cuando la bicicleta está volteada. Miren, para adelante. Vamos a ponerle el alicate para volverlo a apretar normal. Ahora lo vamos a poner más suave. Apretamos. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Apretamos ahora así con la llave. Sigan viendo. Está bien apretado ahí. Ahora vamos a proceder a lo que es. A trabajar con el eje. Miren. Ustedes ven ese eje. Ese eje. Miren. Hay un lado más largo y un lado más corto. Miren. El lado más largo es este. Ahora mismo. El lado más largo es este. Y el lado más corto es este. El lado más largo es el que va entrándolo así. Del lado del plato va el lado más largo. Así que ya saben. El lado más largo va del lado del plato. Vamos a proceder a ponerle lo que es. Grasa. Le ponemos la caja de bola. Le ponemos grasa de nuevo. Mucha cantidad de grasa hay que ponerle. Recuerden. Se lo entramos aquí. Vamos, vamos. Enfócate de este lado. Vamos ahora a ponerle lo que es esta tuerca. De aquí le quitamos el seguro normal. Le ponemos grasa esta tuerca. Por todas las orillas. Le ponemos lo que es la caja de bola. Le ponemos grasa de nuevo arriba. Grasa, 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 grasa. La procedemos a entrar. Recuerden que entra para adelante también. Las dos tuercas entran para el mismo lado. Para adelante entran las dos. Las dos entran para adelante. Las dos. Se enteramos así normal. Sigan bien. Sigan bien. Ahí está medio adentro. Se puso un ching duro. Pero hay que apretarlo un poquito bien. Porque es que. El delineo de bolita. Y la bolita ni siquiera hagan. Pan. Ahí está bien. Ahí está bien. Procedemos a ponerle. El seguro que la tranca ahora. Saluz y completamente. Le damos vuelta a esto. Le damos vuelta a esto. Vamos a entrar a esta tuerca. Que a veces se nos pone incómoda. Ahora mismo está incómoda. Le damos para adentro a la tuerca. Sigan bien. Ahora vamos a apretarla normal. Dándole con esto. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Y ya ese centro está como quien dice. Puesto normal. Ahora vamos a ponerle el brazo. Le ponemos el brazo. El brazo cuando uno lo pone. Siempre tiene que dar un golpecito. Si no. De acuerdo a eso va a ser cobre. Se daña. Por ahí mismo. Así que. Le ponemos el plato ahora. Vamos a pasarle la cadena por donde va. Entramos el plato también. Le damos un golpecito también. Vamos a pasarle su cadena. Como va. Normal. Y ya mi gente. Prácticamente esto es. Lo fácil de poner en realidad. Lo fácil de poner este juego de centro. Es así de fácil. Y de sencillo mi gente. Pero de verdad que hayan aprendido. Aunque sea algo. Poquito. De cómo se pone este centro. Así que vamos a proceder a ponerle la otra punta. De este lado. No quiere entrar la tuerca. Mientras será bien. Ahí ya entró. En realidad mi gente. Lo más difícil. Es un suponer. Quita esa tuerca que yo quité. Y en realidad saber que el eje tiene un lado más largo. Y un lado más corto. Que mucha gente no lo sabe. Y recuerden que. Todo eso es roca izquierda. Flojan para atrás. Todo. Flojan para atrás. Entra para adelante. Flojan para atrás. Entra para adelante. Como los pedales. Que los pedales son roca izquierda también. Así que ya saben mi gente. Espero que se suscriban. Los que no te han suscrito. Psicopatamente. Activen la psicopata campanita. Y les recuerdo a mi gente de Colombia. Que no vamos psicopatamente. El 19 allá en Bogotá. Así que ya saben. Nosotros el próximo día estaremos yendo a Medellín. Y así sucesivamente. Así que cuento con todo su apoyo mi gente. Allí en Colombia. Aquí. Ahora y siempre. Así que ya saben. Los quiero muchísimo. Recuerden suscribirse. Activen la psicopata campanita. Y para cualquier pregunta. Mi Instagram. Sigan viendo. 59. Así que cuento con todo su apoyo. Sigan viendo.